En primer lugar, un saludo a todas las maestras, directoras, preceptoras, todo el personal que trabaja en los Jardines de Infantes, que verdaderamente sienten amor por los niños. Y bueno, no me queda más que felicitar por hoy, por este evento que es distrital, donde participaron todos los Jardines de Infantes, gracias a la colaboración, la disposición y el compromiso de cada maestra de los Jardines de Infantes, que hizo posible esto. Y gracias a las familias que trajeron a sus hijos para compartir este hermoso momento. Hoy en este evento han participado muchas personas. En principio, todos los profesores de música que estamos escuchando, que dan clase diariamente en los Jardines de Infantes, se reunieron, ensayaron y prepararon un repertorio para hoy ofrecérselos. Un repertorio de calidad increíble, increíble. También estuvo presente la banda de la base naval, con un repertorio infantil. La escuela de estética, sus alumnos de la secundaria 9 y del SEC, también acompañando y amenizando este encuentro. Y después el artista ahora, en un ratito, Rudy Güemes, que es un artista de Buenos Aires, que lo hemos contratado, gracias al aporte de la Fundación Raúl Vásquez, que nos proporcionó la posibilidad de poder contratarlo. Y bueno, también quiero agradecer a la cooperadora del Jardín 901, que organizó una rifa y una feria para recaudar todos los insumos necesarios para esta fiesta de los Jardines de Infantes. Bueno, me imagino que hace mucho que lo vienen preparando y lo de hoy es el broche de oro para coronar justamente una fiesta que se ve no solamente en los docentes, en los padres, sino en los niños, que es lo fundamental, que son justamente lo más especial que tienen los jardines, son nuestros niños. Sí, nuestros niños son la guía de nuestro trabajo. El niño, el alumno del nivel inicial es nuestro objetivo. Todos tenemos que tender hacia su trayectoria educativa, que sea óptima, que sea feliz en su paso por el nivel inicial. Y nosotras trabajamos para eso. Y hoy es un día para que ellos compartan, intercambien entre todos los jardines y las maestras también. Las maestras siempre esperan también este día, una vez por año, para encontrarse, intercambiar. Así que, bueno, como inspectora, feliz. Y como maestra jardinera con una trayectoria de 34 años, que ya siendo los últimos años de mi carrera, la verdad que me siento muy, pero muy feliz. Cacareas, desayuno, uno, dos y tres. Aplaudiendo con las manos, apagando todo lo que es. Vaya vuelta y te saludo y vuelta otra vez. Vamos a hacer. ¡Pierreza! ¡Pierreza! ¡Bien! 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 Acá no escuchan. Ahora mirá, el que escucha la música levantará la mano. Todos, todos, todas. Allá y con las manos en alto se nos atiendan. ¡Eso! Yo creo que sí, señor. Estamos bien. Venga. Vamos los chicos, las chicas. Allá caballeros. ¡Ahí va! ¡Jeje! ¡Arriba las palmas! ¡Ahí va! ¡Vamos todos! es muy grande muy bien las seis con la familia vamos impresionante me gusta la actitud de ver el sector un pequeño carnet de sombrero uno dos tres pará pará me tienen que ayudar todos a ver todos no se escuchó nada vamos de nuevo vamos de nuevo a las a las mirá a las sí y que sigan las arriba la alegría que ya estamos listos Y se viene el Rudy Mueves, para que preparamos todos, hola qué tal, tengo un permiso, ahí está, feliz y placer, perfecto, hola qué tal, qué tal, qué tal, qué decir, ahí está, primero, ay, qué decir, cómo está, pero qué alegría, acá está el jardín 905, el 904, vinieron todos, hola. Eso, eso, qué pasa con las palmas que no te escuchan, vamos todos que estamos de fiesta, con todos los jardines, con todas las palmas que me digan, y ahora que sí, ahora que sí, no hay problema, amiga, ahora que sí.